Bienvenidos al microinformativo de Reconquista en Acción. Se firmó el memorándum de entendimiento interinstitucional con empresarios chinos. Desde la mirada de la actividad privada, no podemos menos que estar presente en un acontecimiento que se va de alguna manera encadenando junto a otros que ya hemos tenido y seguramente otros que vendrán en una actitud de predisposición a acompañar todo lo que tenga que ver con oportunidades de desarrollo y progreso para una región, yo diría, muy amplia. Esto se puede interpretar como algo de magnitud cuando uno asume que esto es parte de una intercomunicación que trasciende toda una región chica y que apunta a ser propicia la integración, ya diríamos, a nivel país y junto a otros países de esta latitud. Entonces creo que viene bien la oportunidad para sumar nuestra adhesión, nuestra participación y yo diría también el protagonismo de parte de la actividad privada, ensamblada de alguna manera en complementación con la función política de la representación que nuestras zonas tienen. Visitó la ciudad de Reconquista una delegación chilena de fútbol. La ciudad de Reconquista es muy servicial, su gente es muy buena, muy amable y si Dios quiere van a poder recordar el resto de su vida, este estadía que van a tener aquí y a lo mejor dentro de algunos años pasando por nuestras rutas se acuerdan de nuevo de nuestra ciudad. Así que agradecerles a todos y que tengan buena estadía, que jueguen fútbol limpio que es lo que todos queremos para que el deporte sirva para unirnos y no para enemistarnos y la competencia, que sea una competencia sana porque creo que eso es lo que nos hace bien a los seres humanos poder competir dentro de un juego limpio porque creemos que son valores que lo tenemos inculcado desde el deporte y que después hacen a la formación de cada persona. Se realizó una nueva edición del 6K Reconquista Corre de Noche. Cumpliendo con lo que el atleta está pidiendo, mejores competencias, tener un poco más de show y todo, así que estamos cumpliendo con eso, esta es una nueva gestión. Recién arrancamos pero tuvimos muchas actividades, la fiesta del deporte, la llegada de los chilenos que vos estuviste cubriendo, fue algo muy lindo y cerrar la semana con esta edición que fue un éxito. Sí, la verdad que felicitaciones primero a los 219 atletas que participaron, felicitaciones a toda la gente de la Secretaría de Deportes, a Ives Auxedo que está arrancando con una actividad extraordinaria y a toda la gente del municipio que hace un esfuerzo enorme en estos momentos. Gracias por compartir con nosotros el microinformativo de Reconquista en Acción.